Alfa Alfa toda la vida ha sido la reina en Eibar. El entrar en Alfa era como que te tocase la primitiva y más una mujer. Yo vine a Eibar con cuatro años. A los seis años ya llevaba dos pesetas al mes a casa. Con once años empecé a trabajar en una sastrería. Y trabajaba como los cubanos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y sin horas. Tenía unas ganas de coger algo que tuviese algo de respiro. Y bueno, pues cuando me llamaron de Alfa me froté las manos. Me llamaron en julio para entrar. Y yo pedí vacaciones antes de empezar a trabajar. El que le conocía a Vicente Olave, si ve esta entrevista, pues vaya narices que tenía esta. Los años que llevo en la dirección de esta empresa jamás me han pedido vacaciones antes de empezar a trabajar. Me mira así y me dice, bueno, señorita retenada, incorpórese usted a la empresa el 26 de agosto del año 56. La microfusión era como un mundo aparte. Los de las máquinas de coser, los de las oficinas, éramos mundos aparte. La fundición, otro mundo aparte. O sea, éramos lo mismo. Pero cada uno tenía su manera de matar pulgas, como se dice en Eibar. En la microfusión, por ejemplo, había tres departamentos. Hacíamos conjunto. La mecánica preparaba las coquillas de la microfusión, que eran unas cajas que tenían lo que íbamos a hacer, la pieza que íbamos a hacer y ya grabada. Entonces aquello, como era la cera perdida, se rellenaba de cera y nosotros éramos las que sacábamos aquellas piezas. Se hacían muchas piezas. Para la SEA se hacían las balancines. Para la STAR se hacían las pistolas. Para la cirugía también se hacían cosas. Un mogollón de piezas. Un mogollón. Trabajábamos de ocho a doce y cuarto, entrábamos a las dos hasta las seis. Muchas horas. Empezamos con batas grises y terminamos con batas verdes. Las batas eran cosas de la empresa. Y yo casi siempre con tacones. Cuando había que trabajar jornada continua, me gustaba trabajar por la mañana. Le pedí a un encargado a ver si podía ir a trabajar por la mañana. Y yo, a la tarde, sufro trabajando. A la mañana, no es que goce, pero estoy mucho más a gusto. Y le digo, bueno, pues, voy a ir más arriba, que de donde estás tú, para pedir. Y me caí en la escalera. Y me pegó un castañazo. La única que no trabajó aquel verano, a la tarde ni a la mañana, fui yo. Que estuve mes y medio de baja. La microfusión era un agobio al verano, porque todo se condensaba allí. Y tú sabes, las temperaturas de allí… Por favor. Me casé, cogí cinco años de residencia y en esos cinco años tuve tres hijas. Alfa tenía un sitio en la guardia que llamaban la Colonia de Alfa, que era para los niños que tenían problemas respiratorios y eso. Y yo hice trato. Me dijeron que sí y estuvieron año y medio. Y yo queja de Alfa no tengo. No tengo. No puedo tener. Yo cuando entré, me dieron la primera vez en 1428. Y cuando volví después de la excedencia, en 2068. O sea, fíjate si entraba gente en Alfa y esto. Y si entraba gente era porque había producción. Allí tenías… Hay que hacer tantas piezas de esto. Pues ya está. Tantas piezas de eso. Y luego yo empecé a flaquear de huesos. Y pedí traslado al acabado, al bajo. Que era retocar las piezas ya terminadas, fundidas. Retocar las piezas, quitarle las rebarbas, esto y lo otro. Y allí también estuve seis o siete años. Toda la vida. Solamente había una pega. Que arriba se trabajaba a prima directa y abajo a prima indirecta. El que trabajaba a prima trabajaba, fuese hombre o fuese mujer. Alfa ha sido mundial. Como no se iba a reírse. Ni a ver. La última vez que estuve con Vicente Olave, le llevé un libro sobre Alfa. Se reía, conmigo se reía. Me solía decir qué. ¿Sigue escogiendo vacaciones? Jajaja. 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 Gracias.